Estamos acá en la planta de la piscicultura de Borás. Es increíble, increíble lo que estamos apreciando. Está habiendo máquinas que nunca han sido usadas. Maquinares que han sido adquiridos nos indican en el año 2021 en el gobierno del señor Borja. Todo lo que vamos descubriendo, miren ustedes, está así. Como lo compraron, así está. Ni siquiera le han dado uso para nada. Y esto se está encontrando en una rápida visita que ha puesto en marcha el gobernador regional en la piscicultura. Nos indica que él está deseoso de que se pueda hacer, acá en la piscicultura, una feria no de truchas para la Semana Santa. Pero se está dando con esta ingrata sorpresa. Miren esta maquinaria. Ni siquiera lo han abierto. Está totalmente ahí. Nueva, sin uso. Ya este lado de acá se tienen las que ya están en Jesús. Vamos a ver qué hay. ¿Está votado? Sí. Desde el primer momento se ha ingresado. Está nuevecito. No, no, no. 2021, ¿no? Sí, 2021. Sí. 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 Pero no entraste a esta operación. No entraste a esta operación. Y resulta la solución fallada. No es todo. Lo asesor, el movimiento balanceo. El exdirector. el director, el exdirector. Corredor, buenos días. Está usted haciendo una operativa, una visita inopinada a la piscicultura. ¿Estamos viendo esto? ¿Es real realmente lo que se está viendo todas estas maquinarias? Sí, es real. Esto había un proyecto de 2021, me dicen, y vemos maquinarias buenas de recursos del Estado que no están funcionando. Entonces, esto es lo que tenemos que poner en el asunto y cómo ayudamos. Y he entrado, soy usted la directora, ahí se está llegando, a repotenciar esta piscicultura, que esté más ácera. ¿Cómo está? Pero resulta un poco preocupante que se tenga estas maquinarias. Sí, sí, sí. Mira, a veces cuando uno no viene, desconoce la situación. Entonces, estamos acá en situ para ver qué falta para poner en operación. Este proyecto, mira, cualquiera empresa privada quisiera tener, ¿por qué? Porque es fábrica de alimentos para truchas, para aves, para todas las menores. Entonces, es un proyecto muy bueno. Pero mira, que va a tener una fotografía.